Estas se las debía el día de antier, ya que estos abogadillos que yo creo que han de tener algún recurso para sacar a este criminal feminicida de Diego Santoyo, si es que así se llama, no, verdad, no se llama Diego Santoyo, ahí me corrigen, creo que ese apellido me refería a uno de Monterrey, bueno, es otro Diego. En el caso de Jessica González puede quedar impune, por eso la fiscalía debe presionar y si no, sabes que mijo, se te acabó tu tiempo, no tienes más recurso y no puedes hacer nada. Yo creo que la ley tendría que ser más implacable contra este tipo de gente cuando hay pruebas contundentes sobre esta situación, pero bueno, están buscando artimañas porque el cabrón ha de tener algún político del mal gobierno que esté provocando esta situación allá en Michoacán. Bueno, pues la fiscalía haciendo su trabajo como se debe, pero hay veces que hasta dudamos de lo que pueda cumplir, porque aunque diga, pide no retrasar audiencia, pues los abogados quieren dos meses más y el cabrón puede salir impune. La fiscalía del estado de Michoacán solicitó a un juez de control que se realice la audiencia por el feminicidio de Jessica González, programada para el día de hoy, fue el día de hoy, bueno, el día de ayer, luego de que Diego Uric M. y su defensa solicitaron que fuera aplazada dos meses para preparar su teoría del caso, o sea, ver qué choro mareador van a inventar. El pasado 25 de mayo la fiscalía fue notificada por el órgano jurisdiccional del escrito presentado por el acusado Diego Uric y su defensor particular, mediante el cual solicitan el diferimiento de la audiencia programada para el 27, argumentando que existen dos amparos pendientes para resolver. Además, pidieron que se conceda un plazo para preparar el caso y su teoría respectiva, perdón. En apego a sus atribuciones y atendiendo el requerimiento del juez para que se manifieste con relación a dicha petición, el MP dio respuesta y solicitó la celebración de la audiencia, ya que no se encuentra justificada la afirmación del acusado y su defensa, toda vez que en tiempo y forma se les corrió traslado de manera continua de la totalidad de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Cabe hacer mención que el pasado 23 de abril la fiscalía presentó el escrito mediante el cual se formalizó la acusación y ofreció los medios de prueba para acreditar y demostrar la responsabilidad de Diego Uric en el delito de feminicidio o conducta por la que ha solicitado pena máxima. Como ustedes saben, fue detenido el año pasado, el 30 de septiembre, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control y el 1 de octubre fue vinculado a proceso, luego de que el órgano jurisdiccional consideró que los datos de prueba aportados por la fiscalía son idóneos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del detenido en el hecho por el cual recientemente y en tiempo que marca la ley se presentó formalmente la acusación. Colectivas de mujeres convocaron el día de ayer a las 7 de la noche a colocar una ofrenda de velas para Jessica en el sitio donde fue colocada la antimonumenta en la avenida Acueducto a la altura de la Fuente de las Tarascas. Fíjense nomás, ellas sí se organizan, pero no les da vergüenza a los demás michoacanos que miren, ni a los de Morelia, por lo menos ellas están poniendo la cara por todo lo que está pasando casi, bueno, principalmente por las mujeres que eso siempre va a ser, pero bueno, eso les arde en el culiandro a los imbéciles que ustedes ya conocen. Antes a las 9 de la mañana de ese mismo día, pues hubo una manifestación afuera de las salas de juicio orales en la avenida San José del Cerrito, ahí mismo San José del Cerrito en Morelia, sitio donde se desahogaría la audiencia intermedia en caso de que la solicitud de los abogados de Diego para retrasarla sea rechazada. Ojalá ya haya sido rechazado y la fiscalía haya hecho el trabajo que debe de hacer por ella, por todas las mujeres que han sido ultrajadas, vejadas, sin fin de situaciones lamentables. Y sí merece la pena máxima, igual que todos los demás, todos los que cometen atrocidades contra los seres humanos, contra las vidas inocentes o cualquier otra persona, porque en la ley no marca que tú puedes ir a hacer cualquier cosa solamente porque tienes un trastorno psicológico o cualquier cosa, para justificar tus estupideces, para justificar tus porquerías. Ojalá que las mujeres sigan estando en lucha y los michoacanos reaccionen, los morelianos, las morelianas, que parece que viven en una zona de confort bastante lamentable o quieren aparentar que... Bueno, no sé, no quisiera yo analizar eso porque es muy cruel decir lo que yo ahorita me estoy imaginando, pero todavía hay un poquito de esa luz que puede ayudar a que la gente reaccione. Por el momento, esperemos que esto no se salga del cauce y se pueda proceder con justicia y que este feminicida quede en la cárcel de por vida.